5. Dichos y refranes en español. 41. Gato con guantes no caza ratones. 42. Ejemplo, ¿tú vas a hacer una pared de ladrillos con esa ropa? Recuerda que gato con guantes no caza ratones. 42. Probar su propia medicina. Ejemplo, Juan escribió el reglamento de trabajo. Si tú llegas tarde a trabajar tres veces, te descuentan un día y ahora le tocó a él. Juan probó de su propia medicina. 43. ¿Quién espera? Ejemplo, a mí no me gusta esperar a nadie porque soy muy impaciente y no sé qué hacer. Como dice el dicho, el que espera, desespera. 44. Dinero ahorrado dos veces ganado. Ejemplo, no malgaste su dinero en cosas innecesarias. Usted debe ahorrarlo y gastar justo lo necesario. Ya sabe, dinero ahorrado dos veces ganado. 45. Quien mucho abarca, poco aprieta. Ejemplo, Luis tiene tres trabajos y estudia en la universidad, pero no le ha ido muy bien porque se siente agotado. Recuerda que quien mucho abarca, poco aprieta. 46. Adiós rogando y con el mazo dando. Ejemplo, recuerden que tenemos que trabajar mucho para lograr nuestras metas. Como dice el dicho, adiós rogando y con el mazo dando. 47. Agua pasada no mueve molino. Ejemplo, Luisa tuvo una buena oferta para vender su casa, pero no la aceptó y hoy se lamenta de no haberlo hecho. No se da cuenta que agua pasada no mueve molino. 48. Don sabe lo todo. Ejemplo, Gustavo es un sabelotodo, que en realidad no tiene ni idea de lo que está hablando. 49. Ojo por ojo, diente por diente. Ejemplo, cuando estábamos jugando fútbol, tú me empujaste y luego yo hice lo mismo. 50. Recuerda, ojo por ojo, diente por diente. 50. Rojo como un tomate. Ejemplo, mi maestra me llamó la atención hoy en clase porque no hice la tarea y me puse rojo como un tomate. 50. Rojo como un tomate. 50. Dichos y refranes en español. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte con tus amigos. Regálame un like o un me gusta. Activa la campana de notificaciones para que veas los nuevos videos. También quiero compartirte mis redes sociales. Canal de español y canal de inglés. Gracias. 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 Gracias.